Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba vos Estuve con él y lo besaba igual que te besaba vos Estuve con él y confundiste vos, no te dejo nada amor